Oh sanal que viene en el nombre del Señor. Solo faltaban unos días para que tuviese lugar la Pascua, la mayor y más importante de la fiesta en el calendario judío. Toda la gente que podía llegaban hasta Jerusalén para celebrar allí la Pascua, junto a sus seres queridos. Todos estaban listos y dispuestos para celebrar cómo Dios había salvado al pueblo israelí de la muerte y cómo lo había sacado de la esclavitud de los egipcios unos 1.400 años antes. Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que Dios estaba a punto de hacer. Dios le había provisto de un nuevo libertador. Su nombre, Jesús. Pero esta vez sería una libertad total sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús se dirigía a Jerusalén montado en un burrito. Y cuando estaba a punto de entrar en la ciudad, la multitud no pudo resistir los deseos de aclamarle. Fue entonces cuando comenzaron a echarse un manto a los pies de Jesucristo. Y todos lo aclamaban con gran alegría diciendo, Oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana en las alturas. La gloria del Señor inundó ese lugar por unos momentos a tal punto que si la multitud no hubiese aclamado a Jesucristo, las piedras lo hubieran hecho en su lugar. Sin saberlo, esta multitud estaba declarando la salvación de Dios que iba a venir a través de Jesucristo. Jesús es el rey salvador. Los reyes generalmente luchan en caballos y sacrifican en batalla la vida de su pueblo para conseguir la victoria. Pero este rey, nuestro rey, cabalgaba humildemente sobre un humilde pollino, dispuesto a sacrificarse por su pueblo para obtener la mayor victoria de la historia. Y el cielo no iba a dejar que esto pasase inadvertido. La multitud no sabía por qué le aclamaba, pero tú y yo sí sabemos por qué lo aclamas. Levanta tu voz conmigo en este día y dale gracias a Dios por venir a salvarte, porque su amor es increíble. Su amor es muy, muy, muy grande por ti. Oh sana en las alturas. Gloria al rey de reyes y señor de señores. Gloria a nuestro rey salvador, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y a cambio te humillaste Por la baja humanidad Y tus pies visibles